En el universo yento, vale? En el directo? Si. Vamos a hacer una prueba? Si se oye. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Te faltó arrancarte con Win 2, guay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Que bueno. Ah, ahí está. Roncola, ya se ha conectado. Vino la mujer de rojo. A ver. Un trazo de licra. Hacenos de captura. Ey, ey. A que tampoco habéis visto la mujer de rojo a la película. Si, la dama roja, si. No, la mujer de rojo. Ah, no, no. Es que joder, soy muy viejo. No. Es una película de risas. De los años 80. Sí. ¿Por qué no va esto? ¿El qué? Esperando. 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 Si está... Tiene que dar el roncola en listo, tú. Es el verde. El triángulo. El triángulo. ¿Por qué no coge esto? Porque te has quedado sin batería. Que no, que no. A ver ahora. Venga, roncola. Dale al triángulo. Ya voy, ya voy. Vamos a ver. Que todavía al pueblo no ha llegado el triángulo. Que no es eso. Que es lo que no te coge. Ahora. Mamá, mamá. No me coge. Pues métela en los pantalones. Es que te digo, no voy a mostrar la cámara porque llevo el pijama y se me ve la parte de arriba del pijama. ¡Ay, toroñosa! Con los manchurrones de chocolate. Es pijama nuevo. Cabrón. Claro, lo tienes nuevo porque lo has lavado y lo has planchado ayer. Que es nuevo. Por los cojones. No empieces, eh. Sin manchas de chetos. Vale. Tapullo. Ya estoy dentro. Vale, está ahí emparejándonos. Venga, empieza Álvaro. Está la bienvenida. Hola, bienvenidos. ¡Hijos del Fornite! ¡Hijos del Fornite! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! Vamos a darle cera al Fornite con estos pedazos de cabrones que son más gays que personas. ¡Sí! ¡Ah, no! Esperemos... ¡Ven acá, tontarrón! ¿Dónde estás? Me voy a nadar de un minuto. ¿Pero qué hace este bobo nadando a tomar por culo? A ver, ¿dónde vamos, chavales? Si todavía no me has entrado. Pues voy y se va a alta mar. Es que hoy no me he hecho el The Workout. The Workout. Bueno, donde digáis. ¿Dónde vamos? ¿Aquí? A un roncola. Venga, vamos. Vamos, ahí. ¿Qué hacéis tirando ya? Vamos, ahí vamos, cofiendo. ¡Para llorar! 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 ¡Cuatro! ¡Solo! ¿Estas tiendas de campaña, tú? Que hay aquí ya. Estos pisos picados, chaval. Los famosos... Los... Los famosos pisos picados. ¡Joder! Estos jugaban en esta época, ¿no, Cristian? Sí, de los pisos picados, sí. Ah, buen día. Eso es lo que te iba a preguntar, que son los mismos, ¿no? Los han remodelado un poco, que yo vea, eh. En plan... Pero solo un poquito, ahí. No mucho, porque los edificios siguen siendo los mismos y eso, pero sí, un poco sí que los han tocado. Oigo tiros, eh. Sí, oigo, sí, oigo, que me he cargado uno. Yo estoy aquí que hay unos cuantos, eh. ¡Oh! Yo se había pegado más grande. ¡Hola! ¡Me acaban de matar! Voy, voy. Voy, voy, voy también. Vamos todos. Pues es un tío de verdad, porque te ha rematado, eh. Si es un bot, no te remata. Sí, sí, me ha rematado ahí, pero bien. Me ha visto caer el cabrón entero. Tengo la tarjeta de Waze. Me acaba de dar... Este de aquí, conmigo, eh. ¡Ay, bueno, por tu madre! ¿Qué es ahí otro? ¿Dónde está? Aquí. Muerto. ¿Te has matado ya? ¡Oh, viene, viene! Hay alguien más, eh. Y hay otro, hay otro, creo. Ahí está. ¡Es Álvaro que soy yo! ¡Álvaro que soy yo! ¡Ahí, que hay otro aquí! ¡Uh! Muerto. ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! Al camión, corre. ¡Chavales, chavales, chavales, chavales! ¡Dónde voy! Venga. Haber esperado a Waze, hombre. Yo también, es verdad. Me voy a cagar en la puta. Espera un momento. Tengo... Tengo... Esto está lanzando... Esto lanza todo el rato, ¿no? Claro. Hasta que se acaba. Claro. Pero no era infinito. ¡Hostias! ¿Qué pasa? Otro. Voy. Muerto, 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 muerto. Venga, ahí está. Que resucitáis a... ¡Una bomba, bomba! ¡Una bomba, bomba! No hay más tíos por ahí. Que yo vea, no. ¿Cuántos habéis matado en total? Había tres. Yo cuatro. Yo cuatro. ¿Estáis buscando a Waze, no? A... A Álvaro no le... No le han contado. Aquí hay armas, chicos. Yo voy a Waze. Uno, dos, dos. Otro. Joder. Que te quiero aquí. Venga, un dinerito. Otro cacharro de estos... Ven, boys, que aquí hay un barril de estos de escudo ¿Dónde estás? Arriba del todo, vale Por aquí, por aquí, boys Arriba del todo, arriba del todo Pero tú, Álvaro, si ya tienes escudo de tope, ¿para qué vas a venir? No, no voy a ir, simplemente para decirle dónde era Pero ¿por dónde has subido? Hay unas escaleras que son principales Ahí viene uno No Boys, sube ¿Tú dónde estás? Arriba del todo, tú subes arriba del todo Hay unas escaleras que son únicas Álvaro, me has captado lo que iba a hacer, ¿no? Que cabrón Pero, ¿dónde estás? Yo te veo Espérate, boys, métete en este edificio A ver si nos la, a ver si nos la tiempo Álvaro Te da cabrón Corre, Álvaro, corre Ven aquí, ven aquí, boys, voy, voy ¿Voy? Para arriba Hay unas escaleras únicas Te da cabrón Sabes que luego nos matamos, ¿no? Eh, disparan, disparan Vámonos ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, al lado de la furgoneta Ya está Aurora, Lapo Eh, mío Mío Eh, detrás Que nos caguéis, nos caguéis Ven, ven, ven Eh, boys, ven Álvaro, ven Voy Vamos todos, venid todos aquí Estás a 20 paradas de esas Solo que de la escalera El Tornado, el Tornado Chicos, mira ¿Dónde? A por él, a por él ¿Dónde está? Oye, ¿cómo consigo más munición, tú? Pues cogiendo munición Hay un Tornado, chicos ¿Cómo está el panorama, eh? Ya, está ahí De cojones ¿Qué? Destruimos Vamos a ver Vamos al Tornado ¿Y qué hacemos en el Tornado? ¡Hostias! ¿Qué me he chocado con un asteroide? ¿Qué dices? No sé, me he chocado con algo Y me ha quitado toda la vida Vamos, me ha quitado Casi Un cuarto de vida Del Hostia Todo porque se están moviendo los Que se llevan los coches y todo ¡No jodas! Que te da una hostia Hostia, hostia, hostia ¿Estás por? ¡Ay! Desplegaces para caídas No sé a dónde me he metido En la X Ya está Ya estoy Me voy al campanario Toma por culo ¡Hala! ¡Wow! Hostia, tú Que no tiene techo el campanario Me he metado ¿Veis venir? Voy, voy, voy ¿Veis venir? ¿Dónde estás? ¡Qué buena, eh! En el campanario Hacia abajo Abajo ¡Eh! ¿Quién es un nuevo coche? Gracias, coche Nada, nada ¡Cabo en diez! No había suelo ¡Ay! ¡Qué bueno! Gracias Nada, nada, nada ¡Sí! Había un boquete que empañé Para curarme del todo Voy a por ahí Ni idea Sí Mira qué bonito Cuando destruye los edificios Esto guapo, eh Está bien, está bien No nos quejamos Joder, ahora me tira para mí ¡Que no, que no, que no! Yo no he sido, eh Yo no he sido No sé si lo he sido No Se veis que estamos en zona, ¿verdad? Sí No, estamos fuera de zona Ahora sí estamos fuera Antes no A ver si cura esta mierda Nada, a ver si nos subimos al volcán Iba a decir, al tornado Ya me cura Ya de Yo me tengo que meter aquí un escudo Y nos vamos Vamos a la zona, no, pero esto no No, no, no Cuando queráis, muchachos, eh Yo voy a la zona, chicos Espera Espera Vamos en coche, que hay ahí un deportivo ¿Dónde estáis? Yo al lado tuyo ¿Dónde estáis? Ahí Vamos a mover este, que así se puede subir también, boys Vale, yo también Que me ha quedado arriba Eh, que hay un tío ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde? Aquí, aquí Nah, este es un bot porque Mira, solo con el nombre que tiene De ruso Y encima tenía de todo Y ahí solo os hago una Vale, sube, 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 Christian Estoy en el... Ya os veo Súbete, Christian Que si no te da las balas Eh, boys, boys Es que es típico Que me ponga a bailar encima del coche, ¿sabes? Ya lo entenderás Alguien me ha dado Espero que eso no lo hagas cuando vayas a 120 con el mini por la autovía Casi, casi Joder Prontéselo a... A Don Charlie Ahí han construido algo, tú Y ahí hay alguien Hay alguien ahí, eh Soy yo, cabrones No te asustes, Álvaro No te asustes Dejad de disparar que venía gente para acá Y no erais vosotros ¿Quién era el congo? Joder, 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 joder Un gongo Un gongo Un gongo quiere amor ¡Ey! ¿Has hecho tú? Vale, sí Con la bengala 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 ¿Qué hace ángeles? Yo aquí ¡Molo! Esa es de pupa El boy Me quemo, cabrones ¿Dónde vamos? No sé ¡Eh! ¡Gente, gente allí! ¡Gente allí! ¡Eh! Allí en coche ¿Dónde? Allí En lo rojo Que te lo cojo Parecéis niños de tres años, ¿eh? Oye, una pregunta ¿Por qué ese árbol está quemado? ¿Por qué tiran una bengala? No tendrías que haber dicho Como un niño pequeño Descubre un mundo nuevo ¡Hombre! Oye, tú Hay pociones aquí de escudo ¿De qué iba a durar la exploradora? Tengo aquí para escudos, chicos Quieto, quieto Que tengo lo de las botellas Sí, 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 tengo Pero Yo tengo Ah, eso Eso lo llevo yo también De un lado Vale Yo tengo uno, ¿eh? Oigo coche Oigo coche Oh, ¿y qué es este? Yo Oigo coche Oigo coche Con los pulses Los oí He ido disparando a la derecha Es verdad Quiero a la izquierda Hostia ¡Eh! ¡Eh! Vale, uno he dado Hostias, pero si aquí hay uno ¡Eh! Detrás creo que nos han disparado Uy, que tiene los El Spiderman Aquí Mira, mira aquí Aquí hay uno Que está construyendo, ¿eh? Míralo ¡Uy! ¡Eh! ¡Viene otro! ¡Viene otro al fondo! ¡Ahí dos! ¡Dos! ¡Mierda! ¡Ahí al fondo hay otros dos! ¡Tú! ¡Espera! ¡Te construyo! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Uff! ¿Estáis curando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Nada, no! ¡No, no, no, Martín! ¡Estás aquí! ¡Te maté aquí a otro! ¡Cubrime, cubrime! ¡Cubrime! ¡No voy! ¡Venga! ¡Va! Yo te encierro aquí Para que no te... ¡Esto! ¡Y así! ¡Estoy más o menos! ¡Venga! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Sí, señor! ¡Voy! Creo que los otros están en el fondo ¡Eh! ¡Me han disparado, eh! ¡Sí! ¡Están aquí con Waze! ¡A ver, sí, señor! ¡A ver, chicos! ¡Que tengo botella! ¡Tenid aquí conmigo! ¡Eh! ¡Ha saltado uno! ¡Venid! ¡Corre! ¡Juntaros! ¡A ver, chicos! ¡Planjarón del bueno, eh! ¡Sí, señor! ¡Este es al 100! ¡Este es al 100! ¡Le eche de pinabo! ¡Sí! ¡Este es al 100! ¡Marrano! ¡Hostias! ¡Qué! ¡Tiene un tío! ¿Dónde? ¡Está aquí, muerto, muerto, muerto! ¡Y aquí hay otro! ¡Muerto otro! ¡Joder! ¡La hostia! ¡Qué punterías! ¡Vaya más de mierda tengo la hostia! ¡Voy a cambiarla por esta! ¿Dónde vamos, chicos? ¿Por aquí me han disparado? ¿Y sí? ¡Ah, sí! ¡Me han disparado! ¡Vamos para allá! ¡Allí! ¡Arriba! ¡Qué preocupes! ¡Me la están haciendo, doctor! ¡Este es al 100! ¡Uno! ¡Uno! ¡Propadísimo! ¡Vale! ¡Este está! ¡Este está en toque, eh! ¡Por favor! ¡Espera! ¡No puedo oír balas, eh! Yo también estoy oyendo muchas balas. Tengo más botellitas, chicos, eh! ¡Si queréis! ¡Estamos al 100%! ¡Eh! ¿Dónde hay más? Yo, bueno, pero la verdad es que no hay que preocuparse. ¡Oye, tú! ¡Estás mal! ¡Ven! ¡Oye, tú! ¡Oye! ¡Tenemos que ir al círculo, chicos! ¡Estamos fuera! ¡Sí! ¡Porque estoy de vida! ¡Venga! ¡Está! ¡Vamos al círculo! ¡Eh! ¡Quedan 8, eh! ¡Estamos! ¡Estamos al puntito! ¡Sí! ¿Dónde estás, Yuki? ¡Estás muy lejos, tú! ¡Aquí! ¡A lado del mar! ¡A lado del río! ¡Coño! ¡Qué mar! ¡Qué hostias! ¡Qué buen mar es este, eh! ¡No se me pisguerga esto! ¡Ah, no! ¡Es el río! ¡Vamos a esa sala de ahí! ¡A esta casita! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¿Dónde? ¿Dónde estás, Ángel? ¡No te veo! ¡A la vida de esta! ¡Nada, que es un bot! ¡Joder! ¡Guay, se entra para adentro! ¡Ya me dispara el tonto de la heladería este! ¡No puedo! ¡Pica! 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 ¡Coño! ¡Joder! ¡Ah, que hay que comer prisa, tú! ¡No, no! ¡Que nos van para abajo! ¿A dónde? ¡Hasta ya me he comido la prisa! ¡Pica! ¡Tengo que Ángel está en la city! ¡Sí! ¡Que te caen y pa' acá! ¡Que estamos aquí cerrándose! ¡Eh! ¡Están aquí los compañeros estos, eh! ¡Chicos! ¡Lo han revivido! ¡Qué cojones! ¡Han muerto! ¡Nada, nosotros no tienen armas! ¡Están reventadísimos! ¡Hace poco! ¡Nada, nosotros no hay que ir! ¡Ehhh! ¡Uno reventado, pero reventado, reventado! ¡Están aquí todos, eh! ¡Córre, córreme, pa' acá! ¡Muertos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, eh! ¡Joder! ¡El Ángel se ha puesto las botas! ¡Ya te digo, me cago en la puta! ¡Buena gestión! ¡No me da tiempo ni uno! ¡Bueno, chicos! ¡Cuidaos! ¡Muchísimas gracias! ¡Y hasta mañana! ¡Buenas gestión! ¡Ya! ¡Hora de cenar!